Paraguay, Argentina y Uruguay iniciaran los trabajos de cooperación para la postulación conjunta como sede para el Mundial de Fútbol 2030. Los cancilleres de los tres países se reunieron en Asunción y firmaron un memorándum de entendimiento para delinear la forma de avanzar en la candidatura, así lo explicó Eladio Loya Saga, ministro de Relaciones Exteriores paraguayo. En el memorándum de entendimiento se establece la cooperación que los gobiernos a través de sus respectivos departamentos darán a las asociaciones y llevarán un trabajo conjunto para la presentación y postulación para la sede. El canciller argentino Jorge Faurier afirmó que hay plena voluntad y flexibilidad por parte de todos para concretar este proyecto. Y va a haber una primera etapa en la cual Argentina va a tener que coordinar este grupo de trabajo llamando para definir cuáles son los objetivos y los plazos con los que vamos a trabajar. El sistema de trabajo según Faurier será rotativo y a través de un grupo de coordinación entre la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Asociación de Fútbol Argentino y la Asociación Uruguaya de Fútbol. En 2030 se cumple el centenario de la primera Copa del Mundo de la FIFA, cuya final se disputó en Montevideo con victoria de la selección uruguaya por 4-2 frente al albiceleste.